Música Cordial saludo para todas y todos por parte de la Administración Municipal. Estamos ubicados en la Carrera Séptima. Al fondo ven la iglesia de nuestro municipio, al frente está el barrio Villa Irene, un sector que no está pavimentado en la actualidad y con el cual el municipio de Vistrató fue a conseguir los recursos y fueron aprobados 1.380 millones de pesos para la pavimentación total de la Carrera Séptima hacia el barrio Villa Irene, volteando hacia la Carrera Sexta. Y por eso otra excelente noticia para el municipio de Vistrató. 1.380 millones para la pavimentación total de la Carrera Séptima desde la iglesia, una cuadra delante de la iglesia, barrio Villa Irene, volteando hacia la Carrera Sexta. Y en esos 1.380 millones está incluida la parte que nos falta del barrio Buenos Aires Primera Etapa. Entonces a la gente del barrio Buenos Aires Primera Etapa que les faltaba una parte por pavimentar, quiero darles esta excelente noticia a la gente del barrio Villa Irene, de la Carrera Séptima o la calle de Encima, como se conoce en el municipio de Vistrató, ya están asegurados los recursos para la pavimentación de toda esta vía por parte de la Administración Municipal de Vistrató. Seguimos trabajando, seguimos consiguiendo recursos para poder entregar a satisfacción esta Vistrató más justa, solidaria y en paz. Vistrató más justa, solidaria y en paz.